Vamos, adelante compadre Coco de Pascual Comparito, nos felicitamos para mi compadito Chemo Que a sus 87 años cumplidos hoy Va a bailar la cúpula pingui, compadito Saludos, compadito Chemo Con respeto, compadito Pasamos con más música Para el periquino y toda la raza presente, claro que sí Para Coco, para Pacarillo, para Para Lemmy, también para Lemmy Saludos cordiales para todos, en especial que estamos aquí Para el compadre Paco, para el barbas Para los locos de la Montreal, para el compadre Carucha Saludos cordiales para todos ellos Que nos acompañan, salud musical Para toda la raza, dice, cumbia de los locos Dice así ¡Guepa! 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 ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Guepa! 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 Hay locos a todos los dedos, otras heladas de los vidas y son los más améntanos de los locos que habloido, son los locos de ese chemo, eso del amor de real y que aquí traigo en el sexo. ¡Ay! Hemos sido pueta y lazo, todos tenemos un falso, hemos sido pueta y lazo, todos tenemos un falso. ¡Chemos, chemos, chemos! ¡Locos, vamos! ¡Qué te desagüe! ¡Pare, vio! ¡Pare, vio! Pajalí, pajalíos, periquín El Toto Colombia Y compártelo acá, paquillo ¡Oye, con tú! ¡Vale acá! Esta copia es pa' los lobos Los lobos que están bailando Esos son de Juan Pachemón Y de su princesa divina Boca, tante, cotorreo Por cada suerte es el cumpleaños Desechemos el de los lobos Y amasamos de este panco ¡Cabrecho! ¡De la gente! ¡Buenas notas! ¡Buenas notas! ¡Buenas notas! ¡Buenas notas! ¡Buenas notas! ¡A Gracias por ver el video.